Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Luciana y él es... Fabián Hola chicos y chicas, bienvenidos a un video más de Dreamlight Bye A mí me dijeron que a un fábrico quería recorrar a las paredes ¿Es tu té o a usted? No sé Bueno Porque todavía no sé tu nombre Y vamos a ver, habría que preguntar a los chicos quién les gustaría que decoráramos la pared Sí, qué feo que ven mis guías Porque está todo lloviendo Bueno, vamos a empezar con las misiones, así que le vamos a dar los 25 marcianitos a Buzz Lightyear Muy buen trabajo ¡Uy, estoy re harto! Muy bien, soldado, quiero recompensarte, gracias Buzz Por eso te daré... ¡Uy, un regalo chico! ¡Ya le he hecho! Vamos ahora, vemos qué nos dieron ¡Mira, algo brillo! Cinco ligones de hierro Cinco de oro Bueno ¡Mira, algo, mira! Ah, pero no es... Vamos a buscar a Eric No, ya el pez globo Eric Ya el pez globo ¿El globo? No, pero el pez globo ya tenemos Vamos a hacer todas las misiones y rescatar este juego de Dream Light Ballet Vimos que les gusta mucho el juego de Peppa a los chicos ¿Cuál les gustará más? ¿El de Peppa o el de Dream Light Ballet? Ay, a mí me gustan más el de... El de Michelangelo Bueno, podemos empezar a hacer las nuevas series Buenas O el de Poe Patrol también Me gustan las todas ¡Woohoo! Ya fue... El príncipe Eric se sumergió con un traje de submarino Ay, a ver... ¿Qué hermos? Mmm... No veo nada A ver, nos va a dar un casco ¡Aaah! ¡Guau! ¡El pelito casco! Están moderno Sí, en alguna... ¿Qué? En algún momento realizamos una excursión Fue genial Wow, que nos dieron este barco Lo has hecho genial Bueno, espectacular A mí que armó Afuera Vamos a ver ¿Qué otras misiones nos quedan? A ver que armó el Plíncipe Eric A ver, vamos con cuál ¿Cuál era de Remy? A ver, creo que hay que llevarle Unos ingredientes arriba No, mira, mira, mira Mira la tatua Ah, la tatua del Plíncipe Eric Mira cómo llueve, ¿no? Llueve mucho el Greenlight Ballet Por esto tengo que pecar un perro Hola Mirabel Ayer, contale a los chicos lo que hiciste ayer Con Mirabel Con Mirabel No sé Que fuiste a la obra Necesitaría la ayuda de un ser humano Ay, simple Le cuento Yo fui con una compañera No le voy a decir A Vivi nada Empieza A A Empieza con A Ambar Ah, ya vi No hay Ambar Ambar ¿Y qué hicieron con Ambar? Estábamos en un teatro que estaba en la ranca de Tindón Y la última, ¿cómo se llama? A ver ¡Encantoti! Ajá Entonces me divertí mucho Bueno, entonces Eso estuvo haciendo luz en estos días Fue a la obra de teatro de Enca Ahora Remy nos acaba de dar Gracias Unos ingredientes para cocinar Platos de cinco estrellas ¡Wow! Bueno, pero antes vamos a ver esta Coloca esto para echar una siesta roca Coloca esto Para echar una pieza roca Ok, vamos a hacer esta misión Uy, de la la que O bueno, hagamos primero ¿Cuál hacemos? ¿Esta o la de Remy? Más bien la de Remy Más bien la de Remy ¿No? Más rápido Cocinemos acá en la misma casa de Remy Así quedamos todos juntos Uno, dos, tres y cuatro Pero necesitamos hacer cuatro comidas de cinco estrellas A ver, recetas de cinco estrellas Mira, por ejemplo, este Una cebolla Un limón Unos champiñones Este huevo tiene para cocina Tal vez yo metí una nueva receta Mete una A ver ¡Qué rico! Arén que en escabeche de arandela Ay, me gustaría hacer una nueva... No, esta otra Ah, perdón, sí A ver, ¿qué más rico? ¿Esto? No, así Crema de puerros y patata Cebolla Patata ¿Puerros? Ay, como patata en membidio ¿Cómo? Como patata en membidio ¿En membidio? No sé qué es eso Batata Patelito Patelito de patata en membidio Ah, membidio 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 Bueno, yo Bueno, ustedes ven que decir Patata en membidio Bah, ¿en serio tienen que decir eso? Patata en membidio Sí Explícale a los chicos Porque creo que no tienen que decir eso Esto significa que vamos a vender pastelitos Vamos a hacer una cosa Perdón, no es de verdad Tienes que contar No es de verdad que vas a vender Bueno, no es de verdad Chicos, les lo cuento de verdad No le, no, ya, le, le Dale, contá, contá Bueno, bueno No, voy a hacer mi patelito de mentirito Pero Lo único La dama La dama Tom El niño es A ti no puede botar el tiro Y el miro Y la dama Y te gusta Sí Hay dos A ver, contanos Contanos a los chicos y a mí Porque yo no sé de qué estamos hablando A ver Eh, eh, como Bueno, creo que ahí le cuento la historia Contaré las historias Pero así, ahí empieza Ahí está el final Porque Es que no me contaron nada más Lo que está Bueno, qué rico Pero no te hechicha Qué rico Hot dog Ya está Ah, pero Entonces, ¿qué? Bueno Vamos a entregarle el hot dog Ah, el changos Así está todavía Se escapó No cargues con tanto Te ayudamos Toma Te gusta Para que puedas hacer esta tarde lluviosa Es para ti Por cuidar la aldea Ay, gracias Ay, no, se vio callado Estás bien Lo siento Le dije que no tenía palabras ¿Qué? Quedó muy sorprendido Por el regalo que le hicimos ¿Y no habló? ¿Y no habló? Bueno, más patos Toma Ay, cada uno le da una comida a alguien Claro Le vamos a dar a ellos Por mantener la economía de la aldea Hasta la próxima, Charito Falta Mickey y Donabank Yo, pero Yo Mickey Y sacas a Mickey Y Mi Yo pensaba que mi Mi No, no Porque están igualitos Ay, ¿quién me mató, Mickey? Mickey Salí de ahí, viejo Ahí está Ay, qué lindo como canta Mira Mira lo que te vamos a regalar ¿Te gusta? Mira, mira Me encanta Gracias Esto es por cuidar de las recetas de Raimi Gracias Fue muy delicioso Lo último Buffy panza El Buffy No, Buffy ya le dimos El que tiene una barba larga, larga Merlín Merlucha, claro que sí Ay, porque la llama siempre Merlucha El tío Merlú El tío Merlú Merlucha Hola tío Merlú Listo tío Merlú Ven conmigo Tenemos trabajo que hacer ¿Te gusta? Qué comida tan deliciosa Es un agradecimiento por ser el mejor mago de toda la villa Gracias, es muy delicioso Yo le voy a decir Martín ¿Cómo Martín? Merlín Martín No Ahora se va a llamar Merlín Martínez A ti le pongo No, ya le dimos Ay, es a Raimi Perdón Sí Así que Ya estamos a punto de finalizar este juego Que está muy bueno Nos pregunta Remy ¿Les gustó la comida? Les encantó Así que En vista de esto Nos regaló Una ensalada Un postrecito Uy, qué rica banana split A ver si cuelga una nueva receta Espera papi Pero ya están todas las recetas No, falta una Vamos a poner esto que nos dice acá Nala Dice Convierte parte de la playa en una En un coto de casa perfecto para un león ¿Qué? ¿Coto? No sé qué es coto Yo tampoco Yo pensé que en ruina hay valle y hay coto Sí Coloca esto para echar una siesta Roca para relajarse Ok, vamos a colocar una roca para que se relajen Roca para relajarte Déjemoslo al lado de la casa de ellos Así se van a relajar más Tranquilo ¿Y esto qué es? Y árbol Uy, cantidad de árboles hay que poner Todos acá Si tienen Los acá es peladito Por acá Todo esto hay que poner Me parece una hocha igual, ¿eh? Yo pongo uno Yo no poní ni uno Ok, ya lo ponemos Hay que poner siete de estos Ah, no, ya entendí chicos Perdón, ya entendí Me equivoqué Hay que poner esto pero en la playa deslumbrante Hay que hacer una sección para los leones que quieren descansar Así que vamos a la carrera ¿Qué teto? ¿Cómo? Vamos a buscar una parte de la playa para que puedan descansar ¿Qué parte para descansar? Aquí, puede ser en esta esquina ¿Puedo ponerla? Claro Vamos a ponerla, estas plantitas y las vamos a encerrar Así les daremos un lugar para ellos A ver, primero pongamos acá la piedra esta ¿Qué quieren poner ellos? Ay, qué relajante Ay, la piedra qué relajante que es esta piedra Y si la vamos acá, no, quiero ponerla acá No sé dónde ponerla chicos Ahí Ahí está bien, no, aquí, ahí, acá Ahí está Y vamos a ponerle Plantas Siete plantas Una por aquí Ay, no puedo ponerla Ahí sí pude Vamos a ponerle esta otra por acá Así queda todo juntito Pero, pero y yo Bueno, ¿cuál quieres poner? Mi carro Uy, esa está muy fea Para dar una vueltita acá para tener ayuda Eso, 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 ahí Ahí está Ahí está Uy, eso está fea A ver ¿Puedo ponerle otra? ¿Puedo ponerle otra? ¿Cuál? Pero para qué no sé si todas? Espera un pechito Creo que no todas sirven Ah, sí, 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 sí Sí, 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 puede Papi, papi, papi ¿Cuál quieres poner? Uy, ese árbol tenebroso No, me amuse mi Chicas Chicos y chicas Voy a poner ese árbol acá Uy, no Qué miedo ese que puso Lu No me gusta ¿Cuál debe más? ¿El otro? ¿El cato? A ver si ahí, listo Vamos a hablar con Nala Vamos a ver dónde está Nala Nala está a casa Ay, Uweina A ver cómo está la cata A ver cómo está la cata ¿De Nala? Sí No la vimos, ¿cierto? Muy bien, es espectacular Ahora vamos a poder correr Y jugar en la playa también Eh, los humanos Ah, me gustaría que puedas tener bigotes como nosotros Así que tienes que ponerte unos bigotes Bien Nosotros, vístete con los bigotes Vamos a ver Ay, no tengo bigotes A ver, dice que nos pongas esta ropa Y trae estos bigotes No Este 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 es el maurillo Y dice que nos pongamos una ropa más A ver Yo quiero poner una Reúnete con Nala a la playa de alumbrantes Para unas clases de saldo Vamos a ir a la playa de alumbrantes ¿Dónde, Lala? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Ay, bien ¿Quién llega primero? A ver, una cara de gastar a la playa de alumbrantes Va ganando Nala Adelanta en curva Ahí vamos, chicos Vamos a ver quién llega primero a la playa de alumbrantes ¿Qué no pasa? Uy Uy, dice que va atrapado No, no, del otro lado No, ya sé No, la playa de alumbrantes No es por ahí Ya tengo plan Rápido Uy, a ver alguien llega primero Rápido ¿ровido? Por acá, por acá, por acá Por acá Está bajada Rápido 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 Bien Bien Ya gané Y nada ¿Dónde, grato? No, no Pon el mapa No, Nala se perdió Ayuda Ah, no, había que venir con ella Me parece que Che, Nala ¿Qué pasó, querida? Yo gané la carrera Sí, ganaste vos Y Nala quedó atrapada, me parece Che quedó atrapada Sí, sí, sí Ay, papi antes de vender primero Pero ya casi Bueno, no importa Sí, yo también quiero A ver Mira, me encanta ¿Estás listo para unas clases de salto? Yo soy un experto saltando Ah, sí Vamos a ver A ver quién salta más Déficit Bueno Vamos a intentarlo Lo que pasa es que Nala sabe Cazar Y no se comen animales Aquí solo se puede comer pescado Porque ella quiere comerse a las cebras Así que bueno Vamos a intentar torturarnos peces Gracias Para que pueda saciar el hambre que tiene ¿Quién es la mejor pecadora de este pueblo? Vamos a pescar Martín pescador Pescará, patada, patada, patada y el último se quedará ¿Qué es eso? Es un juego que es de mi talita de cinco ¿Y está bueno? Sí Y es que yo estoy el martín pecador Entonces la pila Y el último está atrapado Porque el atrapador Y entonces le dice ¿Quién helado o chocolate? Y le dice Y el que tiene más la pila es el ganador ¡Wow! Pero el que está primero También lo cartan Y está todo ¡Bien! ¡Bien! Estos bigotes son de pez Entonces teníamos que cortar Estos bigotes de gato ¡Ay! ¡Ay! Así que Martín pescador, ¿eh? Muy bueno Chicos Pongan en los comentarios Si ustedes también juegan al Martín pescador En el cole En la cata O con tu hermano O tu hermana Si tienen como Con este hermano Pueden jugar ¿Y si? O si no le invitan al papá O a la mamá Al abuelo A la abuela O al tío O al tío A la tía Al primo Y a la prima Y al tío Y al tío Y al abuelo Y al abuelo Y a la abuela Y al tío Y a tu perro A su perro Y a una perra A todo Y gatos Y si quieren gatos ¿Qué hacen? Eh... Muy gatos 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 Plata Por qué flor Tía si tiene algo que tiene que utilizar Tiene que es la vuelta de Wall-E Chicos no hay ni uno solo amarillo o azul Ah, aquí hay uno A ver, a ver Si quieren un bebé, ponganle la canción esta para para que juegue más tranquilo La canción, ¿cómo se llama esa canción? ¿Le contaste a los chicos que se cumple dentro de poco? Dentro de poco me cumple entonces voy a cumplir 6 años y entonces La primera entra Martina porque porque el de poco va con 30 años Buenas Dicen Ala, wow, hemos atrapado un montón de peces, me encantaría comérmelos si quieres podemos hacer algo rico para que te lo puedas comer ay si me encantaría ¿Puedo cocinar? ¿Puedo cocinar? Como una nueva receta Bueno, dale ¿Puedo cocinar una nueva receta? A mí Puedes, puedes Creo que aquí hay una cocina, ¿cierto? Sí Sí Vosías así que no A ver, puedes preparar A ver, ¿cuál quieres? Me puedo cocinar cualquier cosa Dale A ver Tiago Pero te tiene que traer pescado Es la única condición Pero... Sí, con pescado para darle a eso No Ponle pescadito ¿Este? No, de abajo ¿Este? Y ese No es correcto Le pongo como... A ver Ay, espera Ah, no Pero... ¿Cuál? Sí, tenemos todo muy lleno, chicos Es un montón ¡Ah! ¡Ah! Ponle a Slice No, pero... ¡Pero ponte huevo! Y porque... No sé Es raro Sí Ponte huevo Y huevo pelito Sí Van con huevo No sé Y... Chicos Les comento Que ustedes Que saben esto Miren esta Oh, esto que me acabo de inventar ¡Ey! ¿Cómo la vieron, chicos? ¡Ey! Ya lo te... Che, ya lo te... Ya lo te... Recarga con máxima prueba ¿Quieres intentarlo? Sí, 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 sí Con B lo haces, dale B Anda donde están ala ¡Qué loca! Dale ¡Váete! 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 ¡Eso! Patineta, patineta Patineta Por allá, por allá, por allá Patineta, patineta On this card ¿Ahora sí llegó? On this card ¿Ahora sí llegó la patineta? ¡Qué buena patineta! Patineta, patineta Ay, se terminó la patineta Estuvo tan buena patineta Bien, qué buena patineta ¡Qué buena patineta! Patineta, patineta Ay, yo tengo como una patineta Se terminó la patineta Estuvo tan buena la patineta Así que así... ¡Oh, lo bueno que llegamos! Patineta, patineta Patineta, patineta Patineta Patineta, patineta Patineta, patineta A ver, qué chenala ¿Qué tal? Adiós Uy, estaba muy rico, tenía tanta hambre Buen provecho A ver Bueno, gracias Eres muy gran amigo Bueno, hago lo que puedo Ustedes también son muy buenos Bueno, bien Marcando tu territorio Vamos a hablar de lo que pasó Necesito tu ayuda Dime Estábamos patrullando cerca de la roca calavera Y vimos algo extraño Mis bigotes se retorcieron Aquí había como si hubiese Una estampilla de animales Me acerqué un poco Pero la valla estaba muy alta ¿Qué será? No, creo que es algo que hay ahí Me da mucho miedo ¿Te haces una corteña? ¿Sí sabes dónde es? En la piedra calavera No soy experto Pero vamos a averiguar qué es Ah, ya sé que tú una pierna calavera Es como que tiene una calavera Y te la coloca y te entierra ¿Y a arreglarme? Ya necesito hablar con vos Qué bien que hayas tenido Vaya, seguro estás más cómodo Tienes mucha razón ¿Me puedes ayudar? Pudiésemos No sé Gracias Añade en la pradera pacífica Asientos y paisajismo ¿Qué? La pradera pacífica La pradera pacífica ¿Qué pacífica? Un asiento Este Pradera pacífica es ¿Dónde está? Este No, este Esta se llama Ah, no, claro en la confianza Sí Pradera pacífica ¿Cuál es pradera pacífica? Esta No, mira por el mapa Sí, me perdí ¿Y este qué? Esta acá Plaza Ah, esta es pradera pacífica 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 Chicos, tengo muy mala memoria Disculpen Ahí está Hay otra trillita Ah, hay como por una Pero algo bonito Sí Por eso no sé Me da mucho miedo A ver Eso Están bonitos Mejor Este A ver Lo tomamos Está gigante ¿Por qué no es más chiquito? Ah ¿Un tronco? Esos tronquitos Sí, están lindos ¿Ves? Lo puedo poner Ah Ah Aquí ¿Listo? Eso Qué lindo Se pone por aquí Esto por acá Y yo voy a poner Una plantita Ah, voy a poner La última plantita ¿Es la última? Sí ¿De verdad? La última La última A ver Hay como de algo de la vida Voy a ponerte Ok Dale Ahí está Aquí Dale Bueno Porque estamos Muy lindo Hay que poner un último Para Lala Este se ha tocado Esta orquídea O esta posa No se quiera Por acá Y Y ya Creo que acá hay que poner Un par de asientos más Está lindo Este puede ponerlo aquí Que tiene una muerta Claro Tienes razón Y este otro chiquito También acá al lado Para que la gente se siente Y una metita Ah, bueno Ahora Buscamos la mesita Buscamos a Scar Primero Ah, Scar ¿Cómo se llama este? Que me olvida Ay Rey león Simba ¿Cómo? Simba Simba Buenas Hola Wow Se ve muy hermoso Solo me falta una cosa Una piscina Wow Me encantaría ¿Te acuerdas que Nos podíamos Una pileta Como de Un Lable del lobo ¿Te acuerdas? Una pileta Sí Antes Chicos Cuéntale a los chicos ¿Por qué no todos Te ponen la historia? ¿De qué? Porque teníamos antes Una pileta Ah El que Mira El diablo No 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 me acuerdo Tanto Mejor no Se lo cuento Todo Por favor Porque no Lo sé Tanto ¿Qué? ¿Qué? No Encargar una piscina No Con Real La Cota Pero dijo Todavía no Todavía no Una pileta Ah no Podemos encargarla Mejor Saludos vecino Quiero hacer un pedido Muebles La pileta No Eran muchas Cosas Gracias De corazón Coloca esto En la pradera Wow ¿Dónde podemos poner Eso en la pradera? ¿En qué parte Chicos? ¿Con la pradera Arriba? No La Acá ¿Dónde estaba ahora? Eso Acá ¿En qué parte? Podemos Poner Como Por acá No Por acá No Ah ¿Por acá puede ser? Porque aquí hay Un re Harto El patio ¿Ahí? ¿Cierto? ¿Te parece? No Porque es tan largo No No Ahí deja Ahí deja Mira En amarillo Deja Está lindo Porque queda Como el tanque Chiquito Y el tanque Grande Ahora lo vamos A ver No toca ir A bañarnos Y Simba A ver ¿Quién llega A la pileta? No No llegó A la pileta Pensé Que iba a venir A la pileta Sinba ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Te importaría Ayudarme? Wow La paga Tiene un aspecto Espectacular Quedó muy Hermosa Bueno Es sido todo un placer Hola Me alegro Hola ¿Será que tú me puedes ayudar? A ver Necesito que nos ayudes A No entiendo Ah, para que puedan venir muchos animales más a nuestra A nuestra Uy, ya dejó de llover chicos Quiero aprender a cocinar Adiós Adiós Papá Esto Simba necesita mano Vos no tienen mano Tierra tu papi Es verdad Es verdad ¿Quién nos puede enseñar a cocinar? Yo Y acá en el juego ¿Quién más? ¿Quién es el experto de la cocina? Obvio Remi Él es el que nos va a enseñar a cocinar ¿Qué? Oye Remi Queremos hablar ¿Qué? ¿Qué? Mira Simba quiere hacer una fiesta y quiere hacer algo de comida Aperitivos, podemos hacer una gran bandeja de mariscos Ah, ya lo sabéis Ya lo sabéis ¿Para qué no es la receta? Una tarta también, ya sabemos ver la tarta Una tarta de pleta, ya lo sabéis Espero que nos veamos pronto Este Remi es muy gracioso Descubre el último ingrediente para la tarta Huevos, leche, fruta ahí Algo dulce La tarta y ya las ganas hacer Ay, sí Ya sabéis ¿Qué algo es? Yeah Sabéis La única retita Huevo con plito Huevo con plito Huevos tipo omelette, decís Sí Qué rico Pero en Real Life Bailes no hay Pero solamente hay los huevos Y si he hecho mucho huevo que pasta No, porque eso no son huevos ¿De cotina? Claro, son unos huevos raros Pero ¿Qué tarta? ¿Qué pasó con la tarta? Aquí dice comida Ah, sí Creo que tienes razón Ahí Me confundí, chicos Creo que sí Luciana otra vez tenía razón Tarta, 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 tarta Tarta de arándano Ah, tarta Aurora ¿Dónde contigues si no tienes algo? A ver, a ver En la huerta de Wally Vamos a la huerta de Wally Wally, Wally, Wally Huerta de Wally Lo más rico, lo más rico Ya aprendí, mira ¿Qué estás aprendiendo? Ay, que no hay Ay, qué macana Es muy triste Si no hay acá No sé qué vamos a hacer Ay, no Y ya vamos a tener que Yo puse algo donde a tu cara No, puse de a tu cara No puse Cuatro Cinco Hasta diez Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos todos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Nos hizo falta La ¿Qué? Nos hizo falta La Se me olvidó Ay Ah, no La caña de azúcar Para poder hacer Esa misión Chicos Una lástima Porque ya Teníamos adelantado Un montón Bueno Será la próxima Poder hacerla Yo vi caña de azúcar ¿Dónde? Vi caña de azúcar Y lo quería poner Pero no Es una lástima Que no tengamos caña de azúcar Bueno Puede pasar No pasa nada Chicos Si no tienen caña de azúcar Pueden plantar Una Dos Tremillas Pueden plantar Ahí puedo Comprar Mi árbol Vamos a buscar La otra misión Y ya Podemos comprar Algo Ve por la estatua De león A roca Ah Te acordas Ah, mira Más Más Estábamos acá Porque aquí Nos dijo Nala Que había Algo Que había Algo 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 Cerca La roca Calavera A ver ¿Vieron algo raro Ustedes chicos? Mira Esta roca Mira Mira A ver Aparece una calavera Ve A por la estatua Leona A roca Calavera Cerca De la playa Nos llenamos En la roca Calavera Vamos a estar Comiendo Todo Para Todo Todo Para Tener Una patineta 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 Siempre No me Go Siempre No me Go Oh Oh Mira Que linda Se toca Disco Patineta Patineta Pero bueno Chicos Vamos a encontrar La Ah Pues capaz Hay que Romper Acá Patineta Ah Ya Haz una foto De la extraña Greta Mística Para enseñar La nada Le mandamos Una foto ¿Cuál es la Greta Mística? Ah Mira Wow Miren Chicos Wow Está genial Eso Mira Trenos Que si Había Algo Que nos Daba Bien Eso Vamos a A ver ¿Qué conseguimos? ¿Quién quiere la mejor patineta? ¿La mejor qué? Patineta Pues yo Pati, pati, patineta Pati, patineta De mi París A ver ¿Qué dice Nala? ¿Qué tal? Nala Encontramos una grieta Mística En la playa Es de un color Muy lindo Pero no sabe Cómo resolverlo No sé Es bastante raro Ajá Tal vez Creo que hay uno Igual en las cumbres heladas Y no hay claro Mira Ve a investigar A ver si se vieron Más grietas Ajá Pero deprisa Antes de que pase Más tiempo Repisla Chicos Necesitamos ir a Rápido Rápido Papi Lento de diebla Cumbres heladas Vamos a ir a Cumbres heladas Vamos Rápido 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 Cumbres 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 A ver Alguien vio Donde está la grieta Ahí está Rápido 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 De splitter Con Lala Vamos Rápido 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 Que rápido Che ¿Qué? Y claro De la confianza Acá Rápido 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 Clarito Es puro De la confianza Ahí Y acá Donde sacamos Ah Pues acá Somos muy rápido Chicos Ahora hay que hablar Con Lala Obvio No Tengo cuenta Ya está Y acá Activamos la Pati 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 Neta Pati neta Mira Mira Nala Fuimos Encontramos Estas leonas Ajá ¿Crees que lo que está pasando Es mi culpa? Nah No es tu culpa Acá siempre pasan cosas raras ¿En serio? No No sé Me parece que Buffy cuando fue a pescar Vio esas grietas Y se asustó Así que Hablemos con Buffy Vamos a hablar con Buffy A ver que nos dice Pati no ¿Este para dónde va? ¿Va para acá? Para la playa Ah ok ¿Y saben que activo En este momento Para ir más rápido? Pati pati No Pati 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 neta Me contó Nala De que tú estabas pescando Y se apareció la grieta Si Me dio mucho miedo Y lo pescaste No No pesqué nada Pero capaz Hay algo ahí en el agua Me da como mucho miedo Es hora de Capturar Ese pez extraño Que está cerca De la grieta Intenta Intenta natural Pues que Luz y yo Al salir Del lado Ponte la grieta En la playa Es como grande Me da mucho miedo Ay mira Ya piensa en llover No toca el regalo ¿Están listos? Sí Yo Yo La mejor pescadora del mundo La mejor pescadora del mundo Con ustedes Luciana Gracia Pescando en vivo Opa Pesca 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 Rayo chico Donde hay gata Guau 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 ¿Cómo te llamas? Pez extraño Y eso que es? Brilla Guau Espero que no sea peligroso No puedo, nunca había olido ni comido nada tan raro, me da miedo, creo que algo está pasando, nos enfrentamos a cosas raras, esto debe ser trabajo de Ursula, será que tenemos que hablar con Ursula, o tal vez fue Scar, mejor hablamos con Ursula, chicos, vamos a hablar con Ursula a ver como dice, ah y aquí ya tenemos comida, pati pati patineta, la patineta de mi país, sí, 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 eso era lo que llovió, comprar, comprar qué, vamos a las 20 y aprovechamos que está lloviendo, ay rayos, vendamos, 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 vendamos esto, esto, esto también, esto, no, esto no, yo tampoco, yo tampoco, esto sí, esto también, y esto, aquí estoy, y esto, 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 bueno, ahora sí, ay, Goofy me confundí, Goofy, 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 Goofy a Apple un montón, y se vuelve de la colega rápido mira mira que rica caña 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 un recuerdo rápido ahí va agarralo agarra todas las cañas agarra todas las cañas alta ya listo a ver chicos que me va a aparecer wow ah esa es fácil Wally Wally obvio y esa que onda es igual o no hay nada wow que lindo es es como nuestra planta que tleten 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 y están en tomate es así y lo cultivamos chicos tienen que cultivar plantas en las casas de ustedes y nos mandan una foto en los comentarios no se pueden enviar fotos nos cuentan en los comentarios que onda pero 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 escuchen no 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 que Leona sí, creo que Nala es la protectora de las estatuas y por culpa de ella está apareciendo todo esto, no, no es culpa de ella, no lo sé, no confío en ella, bueno, si ella no se va, no sabemos que otras cosas vayan a pasar en la aldea, chicos, nada. Úrsula nos va a ayudar a descubrir la causa, ella cree que eres tú la culpable, pero no estamos seguros, no, no digas eso, solo quiero que el valle esté bien, vamos a resolverlo. ¿Se acuerda que nosotros éramos pantalmas también como Minnie? Sí. ¿Qué tal? Oye, creo que las grietas ya están pasando, ¿será que hay más peces para pescar de estos extraños? Bien, vamos a probar algo, a intentar a ver si podemos pescar peces para Moana, para Remy, para Donnie. ¿Ah? Un pez espada, un pez cangrejo y un atún. Adiós. Bueno. Bueno. ¿Para quién me trae el pez espada? Para Moana. Eh. ¿Sí? Chicos, creo que acabamos de tener un error acá, porque esto se quedó quieto. ¿Ahora? ¿Otra vez? ¿Hágalo otra vez? Miren, se quedó todo acá. Ay, esto me va todo lo mismo. Bueno, será el momento de cortar, gracias por el error del juego. Chicos y chicas, les mandamos un beso grande, grande, y seguimos la próxima. Chaito.